Cientos de personas tomaron las calles del municipio de Parras de la Fuente en el estado de Coahuila. Exigen solución al problema de abastecimiento de agua potable. En Parras de la Fuente los ciudadanos están preocupados, pues según un estudio que ellos tienen, el uso del agua para empresas podría quitarles por completo el servicio tan necesario para la vida y piden atención a las autoridades. Esta convocatoria la hicieron los niños del catecismo de la parroquia de Santa María de las Parras y nosotros como Comité de Defensa del Agua nos adherimos a ellos en esta lucha por el agua. En este momento lo único que estamos pidiendo es que no se publique el estudio geohidrológico que hicieron del acuífero Saltillo Sur, donde ellos están diciendo que hay 42 millones de disponibles para explotación. Esto es una gran mentira y esto es lo que queremos rebatir. Miles de personas se verían afectadas. Dos municipios podrían perder por completo el agua según sus declaraciones. Más de 600 personas acudieron a las calles de Parras este domingo para dar a conocer su inconformidad. Nosotros tenemos el estudio anterior del acuífero Saltillo Sur, donde este acuífero ya está sobreexplotado. Ya no hay agua para explotar. Estamos hablando de 15 mil gentes en el municipio de General Cepeda y de 50 mil gentes en el municipio de Parras. Nos quedaríamos sin agua. Sería algo tremendo, algo que no podemos consentir. Julio Pérez, Manuel Rodríguez, Noticieros Televisa.